Soy un superhéroe valiente sin igual Persigo a los malvados y combato siempre en mal Pero si a luchar Dando vueltas me mareo Lo más seguro es Que voy a resbalar No importa, no importa, no importa Porque viene mamá No importa, no importa Con mucho cariño ella me salará Soy una cantante Gran estrella del rock Tocando la guitarra Y cantando vivo yo Pero si en un concierto Un micrófono falló El cable estaba rojo Y nadie me escuchó No importa, no importa No importa, no importa Porque viene mamá No importa, no importa Con mucho entusiasmo Ella lo cambiará Soy un astronauta en su nave espacial Conozco el universo y el espacio sideral No importa, no importa Pero si mi nave con la luna se golpeó No importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa Porque viene mamá No importa, no importa Con creatividad ella lo arreglará Soy una princesa de hermosura sin pan Mi coronita brilla, mis zapatos igual No importa, no importa Pero una mañana Un refresco tomé Un refresco tomé Cayó en mi vestido Y yo mucho lloré No importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa Porque viene mamá No importa, no importa Con mucha tersura Ella lo lavará Soy un chef peruano del mundo El mejor Hago ricos botajes Luciendo mi sazón Pero si al cocinar Agregue mucha sal Haciendo que la sopa Nadie quiera tomar No importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa Porque viene mamá No importa, no importa Con mucha experiencia Lo solucionarás No importa, no importa No importa, no importa Porque viene mamá No importa, no importa No importa, la más linda de todas, esa es mi mamá. No importa, no importa, no importa, porque viene mamá. No importa, no importa, con mucha experiencia lo solucionarás. No importa, no importa, no importa, porque viene mamá. No importa, no importa, la más linda de todas, esa es mi mamá.